A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la Buena Onda. Buena Onda, Buena Onda. Jorge Bonica presenta Buenos Días, Buena Onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos Días, Buena Onda. A partir de este instante, Jorge Bonica les brinda el programa de las mañanas. Buena Onda, Buena Onda. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Buena Onda para todos. Un gusto y un verdadero placer reencontrarme con ustedes. Esta es la columna La Verdad de la Milanesa, ya se está haciendo famosa en todo el país y en el exterior también. Vaya un saludo grande a todos esos uruguayos, inclusive hay gente que no es uruguaya, y que nos escucha desde el exterior. La magia de la comunicación, este puente imaginario que se construye de esta forma tan milagrosa, por lo menos para mí. Los que tenemos mi edad tuvimos la suerte de vivir en dos mundos diferentes, ¿no? Porque antes y después de la internet, ahí empezó todo. Y los que vivimos antes, 40 años, realmente vemos esto cada vez más milagroso. Para nosotros sigue siendo algo fantástico poder comunicarse de esta manera y tener el retorno y la comunicación con todos ustedes como la estamos consiguiendo, la estamos teniendo. Mi nombre es Jorge Bonica, para los que no me conocen aún, soy el director del Semanario El Bocón. 21 años tiene el Semanario El Bocón, cumplimos el 2 de febrero de este año, los 21 años, nacimos en el 1996, en esa pequeña y preciosa ciudad pintoresca que es la ciudad de Minas, capital del departamento de La Valleja. Medio uruguayo más indignado con el tema de Alur y de haber estado 10 años pagando en negro a los cañeros. Todo el mundo habla de eso, es el tema del día y se ha politizado, por supuesto. Tenemos que escuchar inclusive cosas que son increíbles. Es pedir el senador Luis Alberto Jeber en el Parlamento que se ha viralizado las palabras de Luis Alberto, diciéndole a Sendik que trabaje. Usted tiene que trabajar. Señor Presidente del Senado, trabaje. Ahora, que le digan eso a Sendik me parece bien, pero que lo diga a Jeber, le digo la verdad que nunca trabajó en la vida, nunca tuvo un trabajo en su vida y que es el legislador que más tiempo lleva en el Parlamento, ¿no? Es increíble, permanentemente renovando su banca, siempre, por supuesto, utilizando todos esos métodos mafiosos, delictivos, que tienen los políticos, el sistema político, para poder perdurar, perdurar. Eso lo vamos a atacar, sin duda que lo vamos a atacar y sabemos cómo atacarlo. El movimiento va hasta allá el próximo domingo, y esta es una noticia que ya en algunas redes las he colocado, en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, el próximo domingo 14 de mayo nace formalmente el movimiento va hasta allá. Y nace como todo lo que tiene que nacer, nace con el entusiasmo, las ganas, la buena onda, la alegría y la esperanza, sobre todas las cosas, de poder cambiar. ¿Y por qué nace este movimiento? Este movimiento nació solo, o sea, me fue llevando, la gente te va llevando. Ver tanta miseria humana, ver lo que está pasando la gente, a uno le da, a mí por lo menos me pega en el alma, en el alma, sufro, realmente sufro muchísimo ver cosas que pasan. Ver gente sin trabajo, gente honesta que tenía su empresa y ya no la tiene, y la tuvo que cerrar, y está endeudado, porque ahora cambió todo de aquel Uruguay que era productivo de verdad, que veíamos las chimeneas prendidas en todo el Uruguay, largando humo, porque el medio ambiente largaba en humo, estaban produciendo. Y adentro de esas empresas, adentro de esas industrias, había obreros, y obreros que ganaban un sueldo legítimo, que les alcanzaba bien para vivir. Yo lo viví, viví esa época en el Uruguay, viví la época en la cual la mujer no salía a trabajar, sino que trabajaba en su casa y cumplía el rol, para mí, más maravilloso. El ama de casa, la mujer era el ama de casa, era la que estaba en todos los detalles. Ojo, no hablo de ama de casa lavando y planchando y cocinando, era el ojo visor, era la que veía a los chiquilines, solo con mirarlos ya sabía en qué andaban. Era la que educaba, la que motivaba al marido, era el alma del cuadro. Y se tuvo que salir a trabajar, porque ahora, en lugar de estar en esa industria que había, hay un galpón con cosas chinas adentro, y en lugar de 200 obreros, hay 4 personas trabajando. Eso es lo que ha pasado realmente. Ese es el mandato que le dieron a nuestros gobernantes. Entonces, liquidaron el trabajo, la mano de obra uruguaya. Antes nosotros producíamos y vendíamos. Todos sabemos que el campo es el motor del Uruguay, que somos un pequeño país productivo, el agro y el ganado. Y vendíamos el grano y vendíamos la carne, y producíamos y vendíamos, y había mataderos, y había un montón de cosas que el campo, cuando está funcionando de verdad, cuando está produciendo de verdad, mueve mucho, mueve la economía del país. Y sin embargo, hoy no pasa nada. Hoy estamos fundidos. Está mal el país, está fundido, está endeudado. No se dejen llevar, por lo que dice el cínico de mierda este de Astori, no se dejen llevar. Es mentira. Cada cosa, cada palabra que dice es mentira. Él sabe, además, que es mentira. Este hombre, que dijo cosas trascendentes antes del gobierno del Frente Amplio, antes de llegar él y sus discípulos a manejar la economía del país, dijo cosas trascendentes. Dijo, nada más ni nada menos, lo que nosotros decimos ahora. La historia se volvió a repetir. Nosotros confiamos en el Frente Amplio que venía a salvarnos. Era la salvación del Uruguay. ¿Venía a salvarnos de quién? Venía a salvarnos de Sanguinetti, de la calle. De, ellos les decían, ¿se acuerdan? La economía neoliberal. Basta de economía neoliberal. Yankees gone home. No pagar la deuda externa. Fuera el Banco Mundial. Nunca más el Fondo Monetario Internacional. Y ahora están todo el día bajándose los pantalones con todos los organismos internacionales de crédito y endeudando cada mes más al Uruguay para tener hoy una deuda externa impagable, imposible de pagar, imposible. Decir que somos un país, porque si fuéramos una empresa ya el banco nos hubiera embargado. Ya teníamos fecha de remate. Ya nos tenían todo embargado. Teníamos un embargo genérico. Y el Uruguay está en esa situación. Lamentable y triste situación que nos llevó nuestros gobernantes. Nos llevó el sistema político. Hay algunos políticos que me lo han dicho, se calientan conmigo, porque yo hablo de un sistema político. Y ellos dicen que no es así, que hay gente bien, que a veces... No, señores. No, no. Es el sistema político lo que hay que atacar y hay que cambiar. Por supuesto que hay muchos mala leche disfrazados de políticos profesionales que se enriquecen, que viven como dioses y no quieren salir de eso. Quieren seguir chupando la teta del Estado y el Estado somos nosotros. Todos nosotros somos los que abastecemos el Estado. Los que pagamos en cada cosa que pagamos. En lo que recauda la Antel. En lo que recauda la UTE. En lo que recauda la OCE. En la plata que hace el Banco República. En cada una de las cosas que pagamos se está recaudando. En todos los impuestos. En el 22% del IVA. Que es un robo, un afane. Algo inusitado. Porque esta gente, como le pasó a los blancos y los colorados. No tenían, ni tienen, otra salida. Están atrapados. No pueden hacer otra cosa que inventar nuevos impuestos. ¿Se acuerdan ustedes en las otras elecciones? Cuando Luis Guerro López gritaba y decía. No vamos a poner un nuevo impuesto más. ¿Se acuerdan? Y salió Jorge Valle y nos cagaron impuestos nuevos. Y la calle, el impuesto a los sueldos. ¿Quién lo inventó? La calle lo inventó. ¿Para qué? Porque tenía que recaudar. Tenía que recaudar. Si no, entramos en cesación de pagos. Si no, de faul. Si no, no pagamos. Estamos fundidos. Nos cortan el crédito y nos fuimos a la vez. Chau. Se terminó. Crisis. A otra cosa. Entonces, esta gente no tiene más remedio que seguir ese trámite, ese camino. Y nosotros no solo lo creemos, no lo presumimos, sino que estamos absolutamente convencidos que el Uruguay sale a flote en poco tiempo, que el Uruguay se salva, que el Uruguay paga, que el Uruguay hace aparecer millones y millones de dólares que hoy se están despilfarrando al santo pedo y que van a parar a los bolsillos y que van a parar a los bolsillos y las cuentas corrientes de una mafia asociada para delinquir con el sistema político uruguayo y los gobiernos que nos han tocado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dígame loco. No importa. Dígame que soy un fóbico. No me importa. Porque yo sé que no estoy loco ni que estoy fóbico. Y se los puedo demostrar. Los desafío que se los puedo demostrar. Que la plata aparece. Hoy estamos vinteñando. Estamos buscando 15.000 dólares para operar un chico y que se salve la vida. Y hacemos colectas en hábitat y en repago. Pero no sienten vergüenza. No sienten vergüenza, por Dios. Y yo veo que los senadores, los diputados, metan en el Twitter, se necesita 15.000, se necesita 25.000. Y cuando salen a la televisión dicen, yo confío en el pueblo uruguayo que es solidario. Solidario las pelotas. Pongan ustedes la guita. Ahora, métanse la mano en el bolsillo de todos los que nos roban. Son ladrones. Son ladrones. Nos roban permanentemente con lo que cobran. Con los que se afanan. Con los que ustedes mismos se votan. Con las partidas truchas. Con los pases a comisión truchos. Todos les pagamos hasta el teléfono. Ustedes no tienen vergüenza. Y no hay un puto diputado que se pare arriba de la silla y diga, señores, es una vergüenza. Estamos cobrando la partida de prensa. Casi 20.000 pesos por mes. Y todos ustedes saben acá que ninguno de ustedes compra un puto diario. Que lo miran por internet. O ustedes saben que es una vergüenza que nos sigan dando una partida y nos paguen lo que gastamos en celular. Si ganamos 300 palos, señores, vamos a pagarlo nosotros. Dejémonos joder. Y esa plata, esa plata empieza a ser la montañita. Empieza a ser la montaña de dinero. Y vamos a decir cuando digan, señores, informamos acá que va a salir la delegación a China. De Mahía, de Gandini y de Amarilla. Los tres diputados se van a ir a China por cuatro días y medio. Y es pago por el Parlamento. A ver, por la afirmativa. Y no hay un cornudo que se levante y diga, no, pará, hermano, pará. ¿Qué mierda vas a hacer a China cuatro días y medio? Pará un poco, no me jodas. No, una invitación, invitación las pelotas. Invitación que te paguen todo. Si te están invitando, que te paguen el pasaje, el hotel, la comida, los traslados. Y andate a la China donde tengas ganas de ir. Si tenés ganas de pasear. Pero que te lo paguen los chinos. No te lo vamos a pagar nosotros. No hay un solo cornudo que se pare arriba de la silla y diga, señores, yo sé que voy a perder 98 a 1. Pero quiero decirlo bien fuerte y mirándole la cara a todos ustedes. Señores, son una manga de hijos de puta. No hay 15 mil dólares para pagarle a un niño para que se opere y le salve la vida. Y ustedes, carajos, se van a China cuatro días y medio. Que van a demorar ocho días entre ir y volver para estar cuatro días y medio allá por una invitación. ¿Cuánto van a gastar? ¿Para qué? ¿Qué le van a traer al país? Y esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. El señor Luis Alberto Heber ha hecho 200 viajes al exterior. Yo quiero que me diga Heber que le dejó al país los 200 viajes al exterior que hizo. Por favor, que alguien me lo diga. Que venga acá y me lo diga. A ver, claro, hacen un informe por escrito, porque tienen la obligación de hacer un informe. Claro, pero hacen un informe que vos lo lees y la novela brasileña, esa que miramos en televisión, un poroto al lado de los que escriben. Son premio Nobel en mentiras, en armar la cosa. Es más, si te agarran distraído y lo lees, te lo crees. Porque son profesionales de la mentira. Porque tienen asesores que le pagamos nosotros, que le escriben los informes, y vos lo lees y lo terminás de leer y decís, no, pido un aplauso para estos tres diputados que se fueron cuatro días y medio a esa china, manga de hijos de puta. No me jodas, Gandini. No me jodas, te conozco, Jorge. Sos un buen tipo. Sos trabajador. Yo confío en vos. ¿Querés hacer las cosas bien? Yo te conozco, pero no te podés ir a China cuatro días y medio, y después que en el informe ponga que se mejoraron las relaciones parlamentarias entre China y Uruguay. Pará, Jorge, pará, pará. Amarilla no lo sé. Amarilla es un tarado del cubo. Lo sé. Lo sé perfectamente que lo sé. Pero, pero, no. Y el presidente de la Cámara ahora, por favor, por favor, ¿de qué estamos hablando? Terminemos con la joda y la pavada. Miren, ya me calenté también. Voy a pasarles a ustedes una entrevista que hicimos muy cortita, porque un tema que voy a tratar el lunes, y le voy a entrar duro al tema de la salud en Uruguay. A cómo nos matan. Cómo nos dejan morir. Cómo nos dejan morir a los uruguayos. En la salud pública y en la privada. Cómo nos dejan morir. Miren, es un récord mundial, se lo cuento ahora, mientras Ramosito prepara la entrevista a la señora. Miren, hace un tiempo, una señora la habían operado en el Pasteur, en Montevideo, para los que están en el exterior, y no saben en el interior, el Hospital Pasteur, Hospital Público, y la tenían que trasladar a Rivera de nuevo, la habían traído de Rivera en ambulancia. La llevaban en ambulancia, la llevaban en ambulancia, salió del Pasteur para Rivera. La ambulancia llega a Florida, en la estación Ancap de Florida, paran y se baja. O sea, el chofer y la enfermera, y demoraban 15, 20 minutos. A la señora operada, que la acompañaba al marido, la llevaban sentada en una silla de rueda, atrás, no en la camilla. ¿Saben por qué no la llevaban en la camilla? Porque en la camilla iba durmiendo el otro chofer. O sea, llevan dos choferes, y uno iba durmiendo en la camilla del paciente. Y el esposo de la señora iba sentado en un banquito en la ambulancia. Imagínense esto, sentados atrás, se bajan, lo dejan ahí adentro, la señora le viene, gana de hacer pichí. ¿Y quiere ir al baño? ¿Y quiere ir al baño? ¿Pera vieja? ¿Pera vieja quiere ir al baño? Vamos al baño. La llevan, camisón, pantufla. El señor la ayuda. Ella recién operada, apenas caminaba, despacito. Van al baño, la llevan al baño. Muy bien. Cuando salen, se había ido la ambulancia. Ustedes pueden creer que el chofer y la enfermera llegaron, se subieron a la cabina, ni miraron para atrás, ni hablaron con la paciente, ni le preguntaron si querían un vaso de agua, si estaban bien, que nada. Se subieron y se fueron y la dejaron a la mujer en la CAP de Florida. Esa es la salud pública que tenemos. Y se fueron, lo tuvo que llamar la caminera, el dueño de la estación, atendió a la señora, le hizo pasar allí, sentarse. La señora no podía creer. Y ustedes saben que llamaron a la caminera y la agarraron en el peaje antes de llegar a Durazno. Allá. Habían hecho 100 kilómetros. Y no se habían dado cuenta que dejaron los pacientes en la CAP. Por ahí debo tener la entrevista que le hice la señora y nos cuenta que no tiene desperdicio. Le digo la verdad, no tiene desperdicio. Esa es la salud en Uruguay. Y todavía volvieron y la putearon toda la mujer diciéndole que cómo se había bajado sin avisar. La enfermera le decía cómo bajaron sin avisar. Ustedes son locos, tienen que avisar, le decía. La mujer recién operada. Claro, era pobre, humilde, la señora. Entonces no tienen voz. No hay nadie que los defienda. No hay nadie que los represente. No hay nadie que los escuche, que se preocupe. Porque en este país los pobres se mueren. El que no tiene plata se muere. Tenga la seguridad. Se pueden salvar, pero no, se mueren. Es así. Tenemos, a ver, Ramoncito, por ahí, una... Tengo por ahí, una entrevista corta, una señora que no tiene desperdicio. Es una mala praxis que le hicieron. Escúchenla. Recién leí la historia que nos acaba de mandar. Sí. La verdad, estoy impactado. Sí. Realmente, ¿no? Increíble, increíble. Y me mandó a morir con un sobre cerrado que a veces se entregan cuando dan los estudios con los sobres abiertos. cerrado con cinta y todo. Me mandó a morir a mi casa sin decirme una palabra. Yo me di cuenta que algo pasaba por el entorno y cuando salí le dije, mi esposo, algo me hicieron. Y fue inmediatamente los dolores que tenía. Fueron desgarradores. Así, bueno, cuando llegué me dieron tres opciones. Si yo tenía razón que estaba limpia, podían hacerme algo. Si no, iba. La no contraria, natural, la muerte. Todas las palabras me dijeron. Gracias a Dios él mintió y yo había hecho lo correcto. Si no, no estaba. Pero pasé muy mal, muy mal. Tuve cuatro días en el CTI, después otros en el intermedio, después en sala. Pasé mal. Y por un sinvergüenza, por un que tiene el signo de pesos en la frente, me mandó a morir. La mutualista hasta el día de hoy, ¿cuándo ocurrió eso, señora? Esto fue el 24 de junio. De junio. ¿Y hasta el día de hoy no ha tenido un contacto de la mutualista que le hayan llamado? No, para nada. Para nada, qué barba. ¿Y usted es socia hace mucho tiempo de la universidad? Sí, hace como 48 años. Qué barbaridad, no me puedo creer. Qué barbaridad. Bueno, ¿usted nos autoriza a publicar todo esto, señora? Sí, sí, les autorizo. Bárbaro, porque, no, no, yo quiero darle gran trascendencia, porque la verdad que sirva para otros, ¿no? Porque es increíble. Es lo que yo quiero, porque yo ni juicio ni nada, porque eso es, no, no hay con qué ganarles, pero sí para que otras personas, porque yo tuve, tengo una emergencia, tengo a mi hija que entiende porque es bióloga, pero ¿cuánta gente me la manda a una infección generalizada, le falló el corazón, me mandan a morir, porque a mí me mandaron a morir, y era solo haberme dicho que me había perforado, nada más. Claro, claro, es decir, me equivoqué, le perforé sin querer, vamos a... me puede ocurrir, pero es diferente que lo operen de lo que le han hecho a una peritonitis. Claro. Él nunca pensó, él pensó que yo me iba a morir y punto. Qué barbaridad, Dios mío, Dios mío. Bueno, le agradezco la confianza. Le agradezco que nosotros leemos, compramos el periódico y leemos, y la verdad que no se callan nada y eso es lo que hay que hacer ahora. Sí, la verdad que, mire, estamos muy solos en esta filosofía periodística, porque todos tienen compromisos o tienen la publicidad, las mutualistas son muy corporativas, y hacen publicidad, y nadie quiere sacar nada a luz porque teme perder un ingreso económico, ¿no? Como dijo usted, es un signo de plata, todo, todo, y la vida no vale nada. Nada. No, nosotros compramos, compramos ese diario, ya vemos el precio, todo lo compramos, porque, este, cuando pasamos y vemos, nos interesa y, y bueno, nos informamos. Claro. Y es la manera de informarse. Bueno, primero le agradezco la confianza, y segundo, me alegro enormemente que usted haya estado, por lo menos, dándose cuenta de las cosas y si pudo salvar su vida, ¿no? Sí, igual, emotivamente, o estoy todavía mal, ¿no? Todavía no, no hace, apenas hizo un mes y todavía emocionalmente me cuesta, porque he pasado mucho, ¿eh? Claro. Cree que estando en el CTI, todo, estuve mal. Que no es para menos, señora, ahora, tiene que reponerse, porque gracias a Dios, usted está viva, ¿no? Eso es lo más importante, disfrutar. También fue un golpe para mis hijos y mi esposo, porque lo mismo que me dijeron a mí, porque después que le demos la anestesia, no le podemos informar, le dijeron a ellos, que donde tuviera, como dijo él, me podía morir. Claro. Porque la peritonitis, es muy, muy gracia. Claro. Bueno, disfrute los años que vienen por delante. Y agradezco, de todo corazón. Lo es más importante. Muy amable. Por favor, muchas gracias, y el jueves lo vamos a reproducir en el semanario. Gracias a ustedes. A ustedes, muy amable. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavenos, y esta fue. Y vamos a escucharlos a ustedes. Qué barbaridad lo de esta señora, ¿no? Le perforaron en una operación y el médico no le dijo nada. La cerró, y dijo que la hija la hizo ver en otro lado y otras cosas, y justito, como dice ella, la mandó a morir, por no decir, me equivoqué. Vamos a escuchar algunas de las voces de ustedes. Algunas. A ver, Ramoncito, ¿qué es lo que tiene? Por favor, dele, dele con todo. A ver, dele, dele nomás. Es increíble, es increíble que en la Junta Departamental de Montevideo estén en una discusión imponente, en una discusión imponente, para colocar una imagen de una virgen en cualquier parte de la Rambla de Montevideo. Yo digo lo que es no tener nada que hacer esta manga de piche, hijo de puta, porque lo único que hacen es romper las pelotas y todavía los famosos ediles que cobran sueldo. Qué cosa barra. Bueno, un abrazo grande. Jorge, acabo de escuchar tu audición de ayer de noche, ya que tuve bastante trabajo y como siempre muy fecunda, muy provocativa, y creo que la reactivación del interior profundo tiene mucho que ver con formas de autogestión con emprendimientos de carácter cívico que pueden ser locales, departamentales o regionales donde se hable de temas de integración y de producción mirando hacia el interior y hacia todos aquellos que se encuentran desposeídos o al intemperie del sistema porque lamentablemente en este sistema que tanto habla de la pobreza tenemos bolsones de exclusión social en el sentido de que no saben qué es lo que hace el Estado y para qué está el Estado. con respecto al segundo de los temas sigo sosteniendo que la ley de la marihuana es simplemente introducir a nuestro país como un Estado o como un narco Estado mejor dicho donde el Estado en vez de velar por la salud de los ciudadanos piensa en matar a los adictos en enfermar más a la población en enfermar más a su familia y ver si de esta desgracia puede sacar algún rédito. El panorama viendo también los diagnósticos de las sociedades científicas es bastante alarmante o preocupante en cuanto a las adicciones que se pueden generar tanto a nivel de niños como adolescentes y los perjuicios que esto tiene desde el punto de vista psicológico en el aprendizaje y en la madurez con respecto al tema de las farmacias entiendo que la venta en farmacias es una manipulación asquerosa y una cosa es la venta del cannabis y otra cosa es que las farmacias formen parte como partícipe necesario de esta cadena de narcotráfico legal por eso hablo también del tema del narco Estado es también un problema la comercialización en farmacia no sólo para los vecinos del barrio sino también llevado a nivel nacional es un vecino es un problema para los países vecinos para Brasil y Argentina que obviamente nos van a empezar a mirar con mucha desconfianza en estos temas de salud pública bueno un abrazo y sigo atento a tu audición que tengas buen día y al resto de los oyentes lo mismo no sé me pregunto ¿cómo irán a hacer para arreglar la estafa al Estado que hizo una empresa del Estado es decir la estafa de Alur al Estado esto es incalculable habría que mandar a todo el mundo en cana puesta manga hijos de puta es incalculable los robos que han hecho y todo queda yo creo que no va a pasar nada usted sabe que yo pienso que acá no va a pasar nada es pura pura este puro este amontonamiento de expedientes amontonamiento de expedientes y no soluciona nada 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 porque los políticos como siempre digo yo los políticos usan y usan y usan y usan a la gente y después cuando tienen que defenderla no hacen nada son todos cortados con la misma tijera déjese de bromar bueno un abrazo grande y disculpe que lo moleste tanto bueno gracias a la gente entonces que manda el hombre estaba más caliente que yo mamá la palabra que yo dice todavía tenemos que agradecerle públicamente a Washington García que vive en la Florida en West Palm Beach creo ahí Washington que nos obsequió las primeras calcomonías del movimiento basta ya a él muchísimas pero muchísimas gracias desde Estados Unidos lo hizo giró la plata buscó la imprenta la verdad le agradecemos enormemente tengo un problema la cantidad de calcomonías que hicimos es ínfima al lado de la gran cantidad de gente hoy lo mostré en la red de Whatsapp que nos han pedido la calcomonía he recibido mensajes como este bueno más de mil más de mil Jorgito yo quiero una calcomanía oíste bueno como ese han llegado más de mil no conté bien pero entre 800 y mil estoy seguro de personas que quieren la quieren pagar nada más no es que estén mangueando la quieren pagar cada uno Ramoncito nos tiene a Sendik diciendo que es licenciado ¿está bien así Ramón? a ver escuchen Raúl Sendik una entrevista que encontró Ramoncito hace ya un tiempo largo cuando le preguntan si es licenciado y él dice que sí a ver bien bueno ¿es cierto que te recibiste de genética con una medalla de oro? yo estudié medicina en Cuba que no lo pude terminar porque justo fue la apertura democrática en el Uruguay vinimos para acá hice 5 años hice una licenciatura en genética y es cierto que tuve la medalla de oro en 2 o 3 años seguidos hice una licenciatura en genética y es cierto que tuve la medalla de oro en 2 o 3 años seguidos hoy la verdad que ni me animo a hablar de la genética porque la genética en estos años es impresionante el otro día tuvimos una reunión con los científicos aquí y con investigadores y la verdad que la genética es impresionante lo que avanzó en estos 20 30 años bueno ese es nuestro vicepresidente de la república licenciado en mentira porque hay que ser mentiroso falluto tarado un imbécil siempre lo dije que Raulito era un pobre nabo un pobre nabo que lo fueron que lo fueron poniendo y poniendo en un lado y en el otro y llegó a ser el vicepresidente de la república increíble esas son las cosas que la responsabilidad la tiene el famoso Pepe Mujica que ha hecho cualquier cagada en el país y una de las cagadas que hizo puede poner a este pobre muchacho porque hay que ser hay que ser poca cosa en la vida que le digan que es licenciado y decir que sí hice una licenciatura en genética no es un carajo es un mentiroso en el jugado el doctor Gustavo Salle lo denunció no lo denunció nadie solo Gustavo lo hizo mire que no no había otros abogados ni había tampoco gente de la oposición se llenaron la boca diciendo por supuesto que era mentira y haciendo política barata sin importarlo un carajo tratando de sacar réditos políticos porque acá los políticos los políticos todos y ahí incluyo todos generalizo generalizo y que se enoje y que tenga ganas de enojarse todos una vez que son electos que acceden a un cargo público o una banca de diputado o una intendencia o lo que sea un senador un alcalde al otro día cuando empiezan o cumplir el periodo es que empiezan la campaña electoral para ser reelectos están cinco años pensando en eso y cada cosa que hacen cada movimiento que hacen cada actividad que tienen cada gestión que hacen cada peso que gastan lo hacen pensando en invertir para las próximas elecciones y las intendencias todas las 19 intendencias y ahora también las alcaldías y ahora también los concejales hacen política barata inmunda innecesaria con la plata nuestra por eso no hay gestión por eso no hay buena administración por eso despilfarran por eso gastan innecesariamente nuestro dinero esa es la verdad de la milanesa y eso es lo que vamos a cambiar y lo vamos a cambiar les recuerdo a todos porque nos vamos a reencontrar el lunes que el próximo domingo virtualmente todos nosotros todos los que quieran los que no quieran no por supuesto todos los que quieran bueno levanten la copa con agua con coca cola con vino el que toman whisky el que se toma un whisky o con el mate y brinden por el inicio de algo porque comienza una nueva esperanza los uruguayos empezamos a despertarnos nos vamos a despertar yo siempre le digo que ya estoy veterano y que me voy a jugar lo que quede lo que quede me lo voy a jugar cuenten conmigo físicamente mentalmente lo que yo pueda hacer lo voy a hacer y ya lo estoy haciendo hace mucho tiempo ahora lo voy a hacer mucho más feliz porque lo voy a hacer acompañado acompañado de gente de mucha gente es mucha la gente no es poquita es mucha la gente y les digo más no solo en el movimiento hasta allá es muchísima y es mayoritaria y yo me animaría de hablar de un 70 80% de personas que viven en Uruguay que están igual que yo y que usted que estamos indignados que queremos decir basta de una vez muchachos terminen la joda esta vamos a cuidar la guita vamos a mandar una economía de guerra en el país vamos a cuidarla del dinero y nos vamos a dar cuenta que realmente va a existir mucho dinero pero mucho dinero para mejorar la calidad de vida de los uruguayos no es otra no es difícil es fácil es sencillo es realmente sencillo vamos a terminar no puede ser no puede ser que en el siglo XXI una empresa monopólica como Ancap se funda se pierda en una gestión de 5 años mil millones de dólares no señor eso no puede pasar no puede pasar esos mil millones de dólares ¿saben lo que podríamos hacer con mil millones de dólares? ¿cómo va a perder plata Ancap si todo lo que vende tiene un 50% de impuesto? ¿cómo va a perder? es imposible es irreal es imposible y hace un año que hicieron la denuncia a los partidos políticos de por esta joda de Ancap y la justicia recién llamó a dos gerentes a declarar déjense de joder la justicia el poder judicial la suprema corte de justicia señores se supone que ustedes llegan a ser ministro de la suprema corte de justicia porque tienen una trayectoria ya sé que son políticas también los cargos y los eligen a dedo le encajan el dedazo y usted es ministro de la suprema corte de justicia pero tienen una trayectoria señores tienen conocimiento ustedes son gente de bien hagan las cosas bien no permitan que se duerman los causas y los expedientes que estén dormidos años y años y años no señor ustedes tienen la obligación obligación no solo constitucional sino moral ética de representarnos a nosotros de defender a los ciudadanos que no podemos hacer nada que estamos en casa muertos de hambre cuando se tiran mil millones de dólares cuando cuando estaba H H se acuerdan de H el presidente nacional H presidente ANCAP se puso a hacer negocios con la Argentina invirtiendo nuestro dinero de ANCAP y se perdieron 200 millones de dólares ¿saben lo que es 200 millones de dólares? imagínelo para la educación para los salarios miserables que ganan algunas personas entonces es sencillo lo único que hay que hacer es cambiar y bueno lo vamos a hacer a como dé lugar dejaremos hasta la última gota de sudor y sangre en lo que sea pero lo tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar y si ustedes me acompañan si ustedes me apoyan si ustedes me ayudan si ustedes me guían si ustedes me asesoran lo vamos a poder hacer solo solo hace 21 años que vengo diciendo exactamente esto mismo en el semanario del Bocón que lo he denunciado permanentemente ahora ustedes están despertando ahora ustedes me están diciendo a mí tenés razón tenés razón el que habla el que habla mal de mí bueno escúchenlo y denle mi teléfono denle mi teléfono para que a ver si le da la nasta para llamarme decirle lo que habla mal de mí los que hablan son porque salieron denunciados en el semanario del Bocón por corruptos por ladrones por delincuentes por sinvergüenza por médicos estafadores por abogados corruptos por policías ladrones esos sí salieron esos no son de mi simpatía esos no quiero que te más en ningún cargo público esos van a hablar mal de mí pero yo ando solo yo miro a los ojos yo ando solito en el móvil enfrento lo que venga porque tengo el culo limpio y ellos no me pueden enfrentar porque tienen el culo sucio nos reencontramos mañana que pasen bien perdón el lunes buen fin de semana buen día de la madre por más que comercial el domingo estoy cumpliendo años cuando levanten la copa por el basta ya que nace acuérdense de este cristiano que cumple 64 años muchas gracias